Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto recibirles acá en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. El día de hoy tenemos la oportunidad, el privilegio de contar entre nosotros con el doctor Francisco Javier Aparicio, uno de los teóricos, de los académicos, que mejor ha tratado de explicar las distintas aristas del sistema electoral mexicano, sobre todo a partir de sus reformas, la del 2007 y la del 2014, y por supuesto que para nosotros resulta sumamente enriquecedor y provechoso contar con su presencia de cara al reto organizativo que tendremos en este proceso electoral 2018, local, coincidente con el federal, pero sobre todo el reto que tenemos en materia de generar resultados oportunos y que brinden certeza a la ciudadanía la noche del 1 de julio de 2018. Y esa oportunidad se genera de que el doctor Aparicio no solamente es integrante del Comité Técnico Asesor del PREP, del Instituto Nacional Electoral, sino quizás es la opinión más calificada en el país para abordar los retos que en esta materia enfrentamos. Permítame nada más decirles que el doctor Aparicio es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del SIDE, es licenciado en Economía por la Universidad de las Américas de Puebla, cuenta con maestría y con doctorado en Economía, con especialidad en Economía Política por la George Mason University. Sus áreas de investigación principales son justamente políticas públicas y competencia electoral, sistemas electorales, género y elecciones, entre otras. Sus publicaciones recientes han aparecido en revistas especializadas, tanto de México como del extranjero. Y como les decía, el doctor Aparicio es miembro del Comité Técnico Asesor del INE del PREP. Y quiero decirles que en particular para mí es motivo de gran satisfacción que la invitación que le hicimos al doctor Aparicio para que estuviera con nosotros, pues generó la oportunidad para que estuviera por primera vez en Chiapas. Él ya nos había manifestado que tenía muchas ganas de estar acá en nuestro estado y nosotros ya teníamos muchas ganas de recibirlo y de escucharlo. Con el doctor Aparicio, tengo que decirlo además, pues en lo personal comparto muchos de los diagnósticos respecto de lo que pasa en nuestro sistema electoral, principalmente en lo que tiene que ver sobre los problemas generados por la sobreregulación de nuestro modelo y la desregulación del modelo como un principio, una base para partir a la solución de los distintos problemas que enfrenta nuestro sistema. El tema que hoy va a abordar con nosotros es por demás relevante. Todo el trabajo organizativo, todos los meses invertidos, todos los recursos humanos, materiales económicos, todo el esfuerzo en los meses previos a la jornada electoral, tienen como propósito que la noche de la jornada electoral podamos generar resultados que transmitan confianza, que sean creíbles, que sean oportunos. Y la noche del 1 de julio seguramente vamos a enfrentar adversidades propias, particulares de la última reforma electoral, de la coyuntura y el contexto social y político en el que se desarrollan estas elecciones y por supuesto que resulta por demás interesante que podamos escuchar la opinión de un experto como es el doctor Aparicio. Agradeciéndole por supuesto la presencia a mi colega, el doctor Manuel Jiménez, que es el consejero que preside la comisión de seguimiento al PREP acá en el IEPC y de mis colegas, la consejera Sofía, demás consejos electorales y todos ustedes. Sin más preámbulo, les demos el uso de la voz al doctor Aparicio. Por favor. Muchas gracias, consejero. Bueno, muy buenos días, no, tardes ya. Les agradezco mucho que estén aquí, tardecita calurosa. Es cierto, a mí me da mucho gusto estar aquí. Es la primera vez que visito Chiapas así bien, ¿no? Quiero ir a Chiapas y me voy a quedar hasta el domingo, ya que estoy aquí. No sé por qué no había podido venir antes, no me acuerdo. Siempre han pasado cosas. Le contaba al consejero que estuve en Tapachula hace cinco años, pero fue cuando Mexicana de Aviación cayó en bancarrota y no tenía forma de regresar de Guatemala, entonces me regresé por Tapachula. Pero fue así, un accidente. En fin, entonces sí me da mucho gusto, agradezco la invitación del Instituto, del consejero presidente en particular, sobre un tema importante. Y es cierto, yo lo que les voy a platicar hoy del PREP, les voy a platicar de PREP y conteos rápidos, un poquito de recuentos, pero voy a tratar de poner un énfasis en PREP y conteo rápido, porque creo que hay gran interés, es de interés público que se entienda cada vez mejor lo que pueden y no pueden hacer estos dos tipos de instrumentos, con miras a la próxima elección presidencial. Hay un montón de temas que están alrededor de los resultados electorales y por fortuna no voy a tener que hablar de ellos, porque me metería en problemas. Y lo que les voy a platicar ahorita tiene que ver con análisis que yo he estado haciendo antes de participar en el comité técnico. Yo en diciembre me incorporé al comité técnico del PREP, pero hoy, sobre todo como están ahí las cámaras, hoy no estoy hablando como miembro del comité técnico del PREP, ni como profesor del CIDE, porque luego se enojan los dueños del CIDE. Pues soy un cuate que le interesa la democracia y los resultados electorales y me gusta hacer numeritos y me gusta hacer grafiquitas, y les voy a hablar de eso, como a un título muy personal. Y pues vamos a verlo. Lo primero es un poco enfatizar lo obvio, que es la importancia de contar con resultados electorales oportunos. La telenovela más o menos ya la conocemos, porque es parte del Nuevo y del Viejo Testamento Electoral en México. ¿Por qué necesitamos un programa de resultados electorales preliminares? Porque hubo un tiempo que los resultados electorales se tardaban mucho y le apagaban al sistema y decían que se caía y así. Entonces el PREP surge como esta forma de poder garantizar resultados por lo menos en las 24 horas siguientes a la jornada electoral. y pues eso ha funcionado y está bien. Hay que decirlo, porque luego hay mitos en el aire. Ningún PREP, desde que se inventó el PREP, que creo que fue en 97, los PREP federales nunca han fallado. Nunca han fallado, hay que decirlo. O sea, no hay... ¿Te acuerdas ese PREP que falló? No es cierto. El PREP no falló en el 2000, ni en el 2006, ni en el 2012, ni en el 2015. Se les ha acusado de cosas a los PREPs, pero el PREP del INE no ha fallado. Ha ido cambiando. Pero bueno, en un primer momento era importante tener resultados, si no la noche de la elección, pues en la madrugada, digamos en el transcurso. Y entonces el origen del PREP es este deseo de poder transmitir un censo, un censo de los resultados electorales, que todos los mexicanos sepamos cuál fue el resultado de nuestra casilla, como un esfuerzo de transparencia. Aunque en algún momento de la noche o de la madrugada tú veas cuántos votos sacó la casilla en la que tú fuiste a votar, o cómo salieron las cosas en tu distrito, tu municipio, en tu país. Y este esfuerzo de transparencia es el del PREP. Metodológicamente no es difícil hacer un PREP. Es una máquina que suma votos, ¿verdad? O sea, un estudiante de secundaria podría hacer un PREP, nomás es cosa que le vayas pasando los datos y los vas sumando. Ya si lo quieres hacer más bonito, pues le pones una grafiquita o le pones un mapa. Y si quieres hacer un despliegue de transparencia, pones la foto del acta, ¿no? Entonces los primeros PREPs no llevaban foto, eran unos números, una sumatoria de números. Después, gracias al Internet, pudimos empezar a ir viendo el detalle por distrito, por casilla, por sección. Después de 2006, el IFE-INE adoptó la idea de publicar el número y el acta, ¿no? Que la sociedad pudiera ver la foto del acta. Las actas del 2006 sí se dieron a conocer, pero expostas. Semanas después de la elección, la controversia electoral de 2006, pues había un contendiente que pedía, ya saben quién pedía un recuento voto por voto. Y casilla por casilla. Y entonces, en 2006, pasada la elección, se escanearon las actas electorales y ahí andan en Internet todas las actas. Y surgieron algunos temas por ahí, los errores de las actas, qué onda con los errores, por qué escriben tan feo los funcionarios de casilla, por qué a veces hay algunas actas ilegibles, cosas que los funcionarios electorales ya sabían, pero el público en general no sabía, ¿no? De, oye, qué fea es la letra de los mexicanos. Pues sí, ¿no? Refleja nuestra escolaridad y que el papel autocopiante, son muchas copias las que hay que llenar ahí. Y, en fin, ese es el tema del PREP. Ahora, el otro es el del conteo rápido. Los conteos rápidos surgen un poco tiempo después del PREP, que era con la idea de tener un resultado estadísticamente confiable. Porque lo que aprendimos desde los primeros PREPs, pues vimos que el PREP, justamente como era levantar un censo, levantar un censo durante 24 horas, pues las tendencias del PREP se iban moviendo en el tiempo. Y ahorita lo vamos a ver en las grafiquitas. Este, ¿no? Suben y bajan. Entonces decimos, el PREP no nos permite hacer un pronóstico, porque básicamente el PREP va sumando los resultados como le van llegando. Y la forma en que van llegando los datos al PREP no es aleatoria, no es una muestra representativa, tampoco es que tenga mapache el PREP, simplemente van llegando con sesgos geográficos. Entonces, el flujo de datos del PREP tiene un sesgo que favorece a las casillas que se cierran primero, las casillas que están más cerca de las juntas o los comités distritales, las casillas que estén más cerca de los centros de acopio van a aparecer primero en el PREP. Las casillas que se capturen primero van a aparecer primero en el PREP. Entonces, por muchas razones, el PREP tiene un sesgo urbano. Primero nos muestra los resultados urbanos y un poco después de la madrugada nos van llegando los resultados rurales, porque son casillas que están más lejos o casillas donde los funcionarios se tardan más en hacer el escrutinio y llenado de actas. Entonces, por esas razones que se conocían muy desde el principio, el PREP no te permite dar un pronóstico. Y los medios, la prensa, por ejemplo, ¿qué pasa con la prensa cuando importaba la prensa? Yo todavía importa, pero importa menos. En muchas elecciones, los medios te reportaban el corte del PREP de la medianoche, al cierre de la edición de la prensa. Pues con el PREP de las once y media, con el PREP de la una de la mañana, fulanito va arriba, perenganito va abajo. Y a veces eso, en la mañana, ya había cambiado. Entonces, el PREP no nos permite pronosticar. Y como es de tal interés, es tal el interés público en conocer los resultados electorales, pues se dio la idea de un conteo rápido. Entonces, el conteo rápido es otro animalito, no es un censo, no es un alarde de transparencia. El conteo rápido es una encuesta rápida de actas de casilla. Entonces, la ventaja del conteo rápido es, si tú diseñas una muestra aleatoria, una muestra representativa de casillas, o de actas de casilla, pues esa muestra te va a poder, si la consigues rápido, si juntas los datos de esa muestra de manera oportuna, tú vas a poder anticipar un resultado electoral con cierto margen de error. Es mucho más fácil recabar los datos de una muestra que recabar los datos de todo el PREP. Entonces, a lo mejor el PREP, no sé cuántas casillas se van a instalar en Chiapas. ¿Manda? Arriba de 6 mil. Entonces, imagínense el tiempo que lleva a recibir y capturar 6 mil actas de casilla, comparado con una muestra de 800 casillas o de mil casillas. Entonces, es muy rápido. Si tu muestra está suficientemente, si tu muestra está bien hecha, pues tú puedes dar un pronóstico del resultado electoral. Les iba a decir entre las 9 y las 10 de la noche, pero decir, ah, pero eso ya no va a ser. Tan pronto como tú juntes tus 800 o tus mil casillas, tus actas de la muestra, tú vas a poder dar el resultado. Eso puede ser a las 9, a las 10, a las 11, a la medianoche, ¿no? Pero siempre es más rápido, por naturaleza, es más rápido juntar información de una muestra que la información del universo, ¿no? El PREP es el universo, el conteo rápido es la muestra. Y bueno, entonces tenemos conteos rápidos, ¿no? Desde el año 2000 hubo un conteo rápido presidencial, no nos acordamos de él por varias razones, porque Vicente, una de ellas, Vicente Fox, ganó de manera muy clara, el presidente de la República concedió, aceptó el resultado electoral muy rápido. Entonces, nos acordamos de que el presidente Cedillo aceptó la derrota, los encuestadores aceptaron, ¿no? Anunciaron que había ganado Fox, Fox estaba contento, la bastida estaba triste, estaban todas las señales de que había ganado uno y había perdido el otro. Entonces, fue irrelevante el conteo rápido, porque ya anunció una pieza de información que ya sabíamos desde un poquito antes. Pero en el 2006, en el 2006 que tuvimos la elección presidencial más reñida de nuestra historia contemporánea, pues en el 2006 el conteo rápido hubiera sido muy útil, es más, les digo otra cosa, si hubiera sido muy útil, salvo por un ligero problema o dos, el conteo rápido del 2006 no falló, hace rato les dije, los PREPS no han fallado, bueno, el conteo rápido federal, presidencial, tampoco ha fallado, no falló el del 2000, no falló el conteo rápido del 2006, no falló el de 2012, el de 2018, esperemos que no falle, el de 2006 no falló, pero hay un mito por ahí de que el conteo rápido del 2006 tuvo problemas. Y yo les decía, bueno, el problema que tuvo el conteo rápido del 2006 fue que no se hizo público, pero ahí estaba el conteo rápido y la estimación y la muestra. El conteo rápido del 2006 lo que decía era que la elección estaba muy reñida, que el margen de victoria era de menos de 0.6%, y que no era muy clara la ventaja de Calderón, pero que Felipe Calderón tenía una ventaja. Lo que pasa es que la ventaja de Felipe era menor a 0.6% de votos. Y todo eso lo decía el conteo rápido del 2006 y nada de eso lo pudo decir el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde. Si fue por decisión propia o porque estaban atados de manos o porque, qué miedo decir que ganó Calderón, yo no lo sé. Pero los numeritos, ahí estaban, ahí está el PowerPoint, ahí les enseño, está la base de datos, unos intervalos de... Calderón ligeramente arriba, López Obrador ligeramente abajo, le llamaban empate técnico, un nombre no científicamente muy correcto, pero bueno, el conteo rápido del 2006 decía eso, la elección está reñida, el margen de victoria es menor de 0.6%, y como es menor a 0.6% el margen, no te puedo garantizar con 95% de confianza que va a ganar Felipe Calderón. Pero si alguien le hubiera le hubiera dado voz a los estadísticos del conteo rápido del 2006, dicho, ok, no tenemos 95% de confianza, ¿cuánta confianza tenemos? La respuesta hubiera sido algo así de, la probabilidad de victoria de Felipe Calderón es como de 80%. Eso estaba ahí. Ahora, era un enunciado estadísticamente extraño, ¿qué es eso de 80% de probabilidad? Pues bueno, eso era, ¿no? Y bueno, y pasaron cosas. Entonces, del otro lado, en 2006, no conocimos el resultado, digamos, el resultado del conteo rápido no se dio a conocer. Yo creo que ese fue un error. Creo que por eso el reglamento de elecciones hoy en día dice, pues tú anuncias lo que tengas antes de la medianoche, como esté. Hay veces que te dan las dos de la mañana, pero creo que siempre, creo que siempre, siempre es muy útil. Si lo que tienes es un empate técnico, dilo. Si lo que tienes es ligera ventaja para fulano o sultano, dilo. Y si lo que tienes es me falta la mitad de la muestra, pues eso lo dices, me falta la mitad de la muestra, entonces no me hagan mucho caso. Pero tienes que decir lo que tienes. Porque esa información es útil. La falta de información, si yo te digo, ay, no hay prep porque estaba muy caro contratar a los capturistas, eso genera sospechas, o no te voy a dar el conteo rápido porque me falta muestra, o no te voy a dar el resultado del conteo rápido porque a alguien no le gusta quién va adelante en el conteo rápido. Entonces, son pésimas ideas, ¿no? Se va a enojar el gobernador, pues que se enoje, ya se va, ¿no? O sea, pues sí, no más que, pues a veces el calor es mucho. Se va a enojar alguien, se va a enojar el que perdió, pues que se enoje el que perdió, 9 de cada 10 candidatos y candidatas pierden. Por eso es medio de locos buscar un cargo de elección popular y decir, pues vas a perder. Yo no lo haría, no me gusta perder. Pero hay mucha gente que sí lo haría, entonces, pues sí. la información es socialmente útil. Cuando el voto está fragmentado, como es la historia de México, desde los, pues no tenemos segunda vuelta, entonces, tiene mucho tiempo que nuestros presidentes, gobernadores y alcaldes, es muy difícil que tengas más del 50% de votos. Y si no tienes más del 50% de votos, entonces, hay una cosa muy cierta, la mayoría de los votantes escuchen esto, la mayoría de los votantes se van a entristecer cuando conozcan cualquier resultado electoral. Si en julio gana el joven Maravilla, la mayoría de los mexicanos van a decir, ¿qué onda? Tocaba la guitarrita. Si gana ya saben quién, la mayoría de los mexicanos van a decir, pero ¿por qué? Si a mí no me cae bien. ¿No? Pues sí, pero la ley no dice que gana el que tenga la mayoría absoluta de votos, la ley dice que gana el que tenga la mayoría de votos, la mayoría relativa, la mayoría simple. Entonces, también tenemos que hacernos cargo de esto, de que la mayoría de los candidatos van a perder y tienen que aprender a perder. Y la mayoría de los, en un contexto de voto fragmentado, la mayoría de los ciudadanos van a llevarse una desilusión electoral. y pues tienes que aprender a pechugar de chico. Porque si lo que tú esperas es que las elecciones siempre, en las elecciones siempre gane tu candidato o que siempre ganes tú, pues estás anticipando la frustración. No va a ser, a veces sí, a veces no. En fin, ese es un mensaje motivacional. Pero bueno, en este contexto en el que la mayoría de la gente va a recibir una información que no le va a gustar y la mayoría de los candidatos van a recibir información que no les va a gustar. Pues es útil tener un prep, es útil tener un conteo rápido y es útil tres días después tener un cómputo, ahora sí, con calmita, ya dormiste, ya consultaste con la almohada, perdí. O ya consultaste con la almohada, voté por fulano y perdió. Necesitas tus dos noches de terapia de perdimos. No llegamos al quinto juego del Mundial. No era penal. Esas cosas llevan tiempo. ¿A poco no? Holanda no va a ir a Rusia, ¿qué hubo? Todo se paga. No va a ir a Rusia, Holanda, ¿verdad? No va a ir Holanda a Rusia, México sí va a ir. ¿Verdad? Cuando llega el cómputo, pues ahí sí, con calmita, habiendo comido, desayunado, vuelves a revisar las actas. Si hay que recontar algo, lo recuentas. Si un paquete no llegó al PREP, ahí lo encuentras. Si alguna cosa muy rara pasó, la resuelves en el cómputo o en el recuento. Los recuentos son muy importantes, no voy a hablar mucho de ellos, pero sí voy a decir algo muy importante. En 2006 se exigió un recuento nacional, públicamente se exigió un recuento nacional, ante el tribunal se exigió un recuento parcial. López Obrador no le pidió al tribunal un recuento nacional. Bueno, se lo pidió así, por grandote, pero tienes que pedirlo distrito por distrito. No lo pidió distrito por distrito. El tribunal concedió un recuento parcial y después de ese recuento parcial, Felipe Calderón perdió 10 mil votos de ventaja. Eso fue lo que pasó. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido más recuento? Lo más probable es que se hubieran quedado las cosas como estaban. ¿Cómo sabes? No lo sé, no me consta, pero lo que sí sé es que de 2009 para acá ya se puso en la ley, se facilitaron los recuentos y de 2009 para acá se han contado miles, cientos de miles de paquetes electorales. Más de los que el sentido común concedería. O sea, se recuentan paquetes electorales por las razones más absurdas. Hoy hay unos votos nulos, recuenta el paquete y el voto nulo qué, o sea, como qué, qué va a decidir el voto nulo. Nada. Pero por el voto nulo se recuentan paquetes porque está en la ley. Ahí vamos. De repente sube el voto nulo, se recuentan más paquetes. Es un gran experimento recontar paquetes por razones absurdas es un experimento. Vamos a recontar a ver qué sale. Se han recontado cientos de miles de paquetes y qué creen que ha pasado. ¿Se acuerdan cuántas elecciones han cambiado de resultado por los recuentos? ¿Alguien tiene idea? Según yo, en 2015 hubo uno, creo que una diputación, un par de alcaldes. Estamos hablando de elecciones donde el margen de victoria era menor a 500 votos, ¿no? Elecciones que también hubieran cambiado de resultado si anulas una casilla, estilo Colima. Entonces, la evidencia de recontar miles y miles y miles de casillas, lo que nos ha demostrado es que ¿quién sabe cómo le hacen los ciudadanos funcionarios de casilla? ¿Neta quién sabe cómo le hacen? Bien difícil lo que hacen. A veces se equivocan, pero en general sus errores no tienen un sesgo partidista. Aunque haya errores en las actas y errores en el cuento, el escrutinio de los votos, los errores son humanos y cuando se recuenta el resultado se queda más o menos igual. Digo, acaba de ocurrir Edomex. En Edomex se recontaron como 30% de los paquetes y no pasó nada. Creo que ganó una décima de punto porcentual Alfredo del Mazo. De repente te encuentras un voto nulo y es voto válido, pero si esto no tiene un sesgo sistemático no cambian los resultados. El hecho de que los recuentos no cambien los resultados quiere decir que los ciudadanos funcionarios de casilla hacen bien su chamba y eso está bien saberlo. Yo quisiera que ya hubiera menos recuentos porque en mi mente un recuento masivo es un agravio a los funcionarios de casilla. Es como que entregas la tarea a ver déjame volver a hacer la tarea a lo mejor la hiciste mal yo me enojaría oye si no confías en que puedo contar los votos no me encargues contar los votos cuéntenlos ustedes pongan su urna electrónica y háganse bolas. Sería una respuesta de un ciudadano así medio digno. Entonces a mí me preocupa que haya recuentos masivos pero bueno abonan dan certeza el recuento da certeza que bueno y al final si el cómputo con su recuento coincide con lo que decía el PREP y coincide con lo que anticipaba el conteo rápido pues entonces la elección el resultado electoral está muy amarrado el resultado electoral el resultado o diciendo el resultado que es eso el resultado la maldita suma de los votos no bueno a mí me ha pasado porque como vivo intensa hay gente que vive intensamente el fútbol yo vivo intensamente esto las elecciones y el PREP entonces dicen oye es que yo vi que compraron unos votos en una zona rural pues puede ser sí no me sorprende a lo mejor sí si tienes pruebas denúncialo digo ahorita no hay PGR y como que la FEPAD no sabemos bien qué pero tú denúncialo dile al tribunal o sea si tienes evidencia denúncialo pero entonces ¿por qué defiendes el PREP? pues porque el PREP no distingue votos comprados de votos razonados de votos no razonados y de votos buenos el PREP dice pues acá hay estos votos no pues son votos ilegítimos no hay forma no hay forma de que tú recuentes las casillas y digas voy a quitar los votos ilegítimos y me voy a quedar con los votos legítimos como no hay forma de hacer un recuento donde anules los votos de tu rival para ganar tú digo si le encargas al partido que haga el recuento haría justo eso ¿no? o podrías impugnar las casillas donde perdiste para ver si tú ganas eso sí lo hacen los partidos y es legal y se vale es una bronca pero bueno ahí está porque qué tal que un día le pasó a Colima en Colima dos mil no perdón la recién quince dieciséis en el dos mil dieciséis en Colima pues ganó no me acuerdo quién por quinientos o seiscientos votos y entonces hicieron un recuento y se se les hizo bolas al engrudo del recuento estoy caricaturizando la historia de Colima y no había forma de resolver el asunto bueno era pues recontamos y ver qué pasa pero el margen era muy pequeñito y al final se anuló toda la elección pues sí una elección una elección que tiene un margen de victoria de de menos de mil votos es muy vulnerable pero vulnerable no en el sentido de si quieres recuenta los votos cada que recuentes los votos va a haber un pequeño cambio y puede ser puede ser que haya mil votos nulos mal puestos o mil votos válidos mal puestos y que se te voltee porque el error humano sí puede tener esa magnitud pero la vulnerabilidad de una elección así de reñida estoy hablando de una elección definida por menos de punto diez por ciento una elección que se define por mil o dos mil votos es muy vulnerable básicamente a la anulación de casillas si tú perdiste una elección por unos cuantos cientos de votos olvídate del recuento los partidos van a empezar a pedir anular casillas y el que anule más casillas va a ganar la elección y pues ese ya es otro boleto y nos podríamos preguntar cuando tendremos una elección que sea confiable aunque la ganes por un voto hay politólogos que te dicen no mira cuando la elección está muy reñida reñida así de cien votos más cien votos menos un voto más un voto menos la regla de oro sería ganaste por un voto te quedas en la práctica en el mundo cuando ganas por poquitos votos el resultado electoral se vuelve una decisión judicial y cuando digo que es una decisión judicial quiero decir que es una decisión política una elección muy 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 reñida se va a decidir políticamente si no me creen ahí está Estados Unidos año 2000 la elección más reñida de su historia boleta electoral confusa extraña en Florida y George Bush gana Florida por no sé unos cientos de votos mal puestos porque la boleta estaba rara y lo decidió la Suprema Corte y lo decidió interrumpiendo un recuento Estados Unidos paraíso del Estado de Derecho democracia consolidada la Suprema Corte de Florida ordenó un recuento estatal en Florida y la Suprema Corte Nacional dijo párale a tu recuento y se quedan las cosas como están y el presidente es George Bush si eso no es una decisión política ustedes díganme que es eso después el New York Times hizo el recuento esto es importante decirlo ya estoy debrayando pero el New York Times hizo el recuento de Florida y si ganó Bush bueno ahí está este pero al final hubo una decisión de ya paren de contar y denle la presidencia a fulano y el mismo el mismo Al Gore Al Gore dijo ay muere está bien ya perdí al rato llega Hillary y se vengará de todos ustedes y pues bueno pasó otra cosa pero ya en fin déjenme enseñarle unas grafiquitas no sé cuánto tiempo tengo traigo muchas grafiquitas y ya hablé mucho me puedo poner de pie porque ahí voy aparte no los veo ya les estoy aburriendo miren entonces ya les conté un rollo iba a decir levanten la mano pero se nos va a ir mucho el tiempo veo mucha gente joven los más jóvenes no se acuerdan del 2006 puedo hacer una cosa de mano alzada así así a mano alzada ¿quién se acuerda quién ganó el prep del 2006? levante la mano ¿alguien aquí se acuerda quién ganó en el prep del 2006? ¿tú se acuerda? ¿quién ganó el prep del 2006? ¿por cuánto? el prep algo así los demás no se acuerdan porque son muy jóvenes el prep el prep de 2006 lo ganó Felipe Calderón con 1% de votos de ventaja 1% de votos así cerró el prep de 2006 y está chistoso porque yo luego voy a auditorios así y les digo ¿qué pasó? y me dicen no, no es cierto iba ganando López Obrador y se la quitaron no es cierto en el prep de 2006 no iba ganando López Obrador él creía que iba a ganar en algún momento de la madrugada y eso nunca ocurrió acá está en esta gráfica déjenme enseñarles hacia la medianoche el margen de victoria de Calderón iba bajando iba bajando muy rápido ¿y qué creen? pasa la medianoche y el prep va bajando 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 y de repente deja de caer se frena así luego sube un poquito poquito o sea llegó a caer como a 0.5% de ventaja de Calderón luego empieza a subir como a 1.2% y luego otra vez vuelve a bajar y se estaciona en 1% y pum se acaba el prep este entonces a la mañana siguiente bueno y no hubo conteo rápido bueno si hubo conteo rápido pero el presidente del IFE dice el conteo rápido no me da una tendencia confiable no les voy a enseñar nada espérense al prep y el prep hace esto a la mañana siguiente ya saben quién dice fraude cibernético en el prep entonces empieza este es el margen de victoria la diferencia la diferencia entre Calderón y López Obrador en el eje vertical tengo el margen porcentaje aquí es punto 8% 6% 4% 2% 0 y aquí tengo el número de casillas no el porcentaje de casillas ni la hora el número de casillas en 2006 se instalaron 117 mil casillas más o menos entonces vean empieza el prep con Calderón arriba por 8% va Calderón arriba por 8% así empezó el prep de 2006 y Calderón estaba feliz pero vean cada mil casillas que llegaban el margen de Calderón se caía y se caía cuando llevaba 50 mil casillas se seguía cayendo pero luego dejó de caer bueno acá cayó por acá luego se levantó un poquito y ahí se quedó este es el 1% o sea este es como 1% ahora imagínense la película a la mitad así yo te enseño la gráfica hasta acá y les pregunto ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? no es muy absurdo pensar se va a voltear se va a voltear no es que al prep le faltan casillas rurales pues por eso ahí ganó López Obrador se va a voltear y luego te digo ay se iba a voltear ya no se iba a voltear y luego ya no fraude no hubo gente que vio esto y dijo pues ahí está el fraude mira ahí está el fraude ¿dónde está el fraude? pues es que se iba a voltear y no se volteó y que dice la ley que se tenía que voltear o no pues se tenía que voltear siempre se voltea ahora tú el prep siempre se voltea ¿desde cuándo? no sé pero a lo mejor se iba a voltear y este no y lo cucharearon este les enseño en algún momento ahora una foto del 2012 ¿quién fast forward ¿quién iba arriba en el prep del 2012? ¿quién empezó arriba en el prep del 2012? a lo mejor no se acuerdan porque fue la elección más aburrida de la historia digo comparado con 2006 encuestas empatadas fraude cibernético recuento la toma de reforma 2012 fue una cosa aburrida así como Peña Nieto estuvo arriba en las encuestas toda la campaña toda toda la campaña estuvo arriba Peña Nieto poquito sobreestimado pecado de los encuestadores pero siempre estuvo arriba de repente salieron los chavos del 132 a ponerla de emoción en la Ciudad de México y le quitaron un porcentaje de preferencias a Peña Nieto pero pues así entonces en el prep de 2012 que está aquí Peña Nieto empezó arriba de hecho es la misma gráfica pero o sea como la de hace rato pero ahora está el voto de Peña el voto de López Obrador y el voto de Josefina Vázquez Mota en azul de hecho al principio a lo mejor no lo alcanza a ver al principio del prep digamos las primeras 100 casillas Josefina y Peña están como como reñidos arriba de 30% y después Josefina hace un Josefina y se cae este y López Obrador y López Obrador viene de abajo para arriba López Obrador empieza abajo en el prep pero muy rápido sube o sea primera media hora del prep Josefina parece que es el segundo lugar pero después ya López Obrador se vuelve en segundo lugar y esta es la foto que vemos la aburridísima foto del prep de 2012 Peña Peña arriba arriba por por 5 puntos arriba por 5 puntos arriba por 5 puntos arriba por 5 puntos y termina arriba por 6 no se si se dan cuenta que al final se abre al final la última patada del prep de 2012 Peña aumenta su ventaja porque el PRI tiene esta capacidad de meter goliza en las casillas rurales no se si se han dado cuenta entonces al final del prep llega un voto rural que a veces tiende a favorecer al PRI a nivel nacional aquí no se como esta la onda todavía bien pero este entonces al final la parte mas reñida del prep de 2012 ocurre como a la medianoche y al final se abre la ventaja pero es un prep aburrido porque el puntero va arriba y nadie le acerca nada era mas bien de vamos a ver que tanto se cae el pan hasta donde sube López Obrador de hecho al final del prep se baja ahora déjenme enseñarles el margen esta gráfica es el margen de victoria el margen de victoria de Peña Nieto sobre sobre López Obrador en el 2012 hace rato vimos esta gráfica para el 2006 que también decíamos baja, baja, baja y luego se frena pues a Peña Nieto le paso lo mismo empezó muy arriba y parecía que bajaba, bajaba, bajaba alguien hubiera dicho se va a voltear y no se frena el prep y al final te mete esta patada rural así yo cuando ya vi ese efecto dije es la patada rural del PRI de espérense nunca me den por muerto pum pero lo que está aburrido o sea esta gráfica se parece a la de hace rato del 2006 pero la diferencia es que aquí estamos aquí no está el cero aquí está el 4% entonces aunque esto es un sube y baja nunca está reñida la elección o sea lo más reñida que llega a estar es 4% en 6 pues eso que chiste tiene pero imagínense imagínense que este fuera el eje del cero imagínense que aquí estuviera el cero por ciento este sería un prep que se voltea dos veces que primero va ganando Peña luego aquí va ganando López Obrador y luego al final vuelve a ganar Peña pudo haber ocurrido si la elección hubiera estado más reñida pero no ocurrió este este PowerPoint pesa como 40 megabytes porque las gráficas cada puntito en la gráfica es el impacto de una casilla en el prep entonces se ve una gráfica chiquita pero la gráfica tiene 120 mil puntitos miren un prep chiquito un prep chiquito Colima Colima esto es Colima 2006 la extraordinaria son 850 casillas todo Colima son 850 casillas no se burlen así es entonces en Colima empieza arriba ventaja para el PRI una ventaja grande luego se estaciona y ahí se queda entonces este es un prep pero vean al final se cierra un poquito o sea llega un poquito de voto rural pero favorece al PRI y al PAN pero la ventaja la ventaja es clara y aquí está el voto de Movimiento Ciudadano que fue el tercer lugar allá en Colima el margen ahora el margen de victoria otra vez es una cosa así o sea el margen de victoria tiene un pico entonces al principio del prep hay un pico que no hay que ignorar o sea ese brinco que te da el prep al primer 5% de casillas no le hagan caso es puro ruido es lo primero que llegó las casillas especiales que se yo y luego se estaciona vean este prep de hecho sube un poquito arriba de 5% luego abajo de 5% y la segunda mitad ya está como estable como que la segunda mitad del prep ya está estable les enseño otro Sinaloa o sea esta es una elección de Goliza aquí han tenido elecciones de Goliza me han dicho Goliza prep Sinaloa 2016 pues es como un muerto y otro muerto y otro muerto así o sea me refiero a que si fuera un electrocardiograma pues va estos son preps que se estabilizan muy rápido ya vieron pero no siempre es el caso vean esta aquí la gráfica parece que no tiene mucha volatilidad vean ventaja para el PRI si yo grafico el margen de victoria entre PRI y Movimiento Ciudadano el margen de victoria es esto vean aquí la cosa es muy volátil ¿no? sube, baja sube, baja sube, baja sube, baja baja y al final aquí ya está más estable pero claro estamos hablando de una volatilidad en torno a 15% de margen de victoria es bueno pero para mí estas gráficas lo que ilustran es imagínate que aquí está el 0% que esta elección en vez de 15% de margen de victoria tiene 1% de margen de victoria si ese es el margen entonces el 1% estaría por acá y el prep un prep local podría cambiar el puntero varias veces o sea imagínense que esta línea de aquí es el 0% entonces el prep tendría 1, 2, 3 como 5 cruces y yo como que quiero hacer este análisis y ponerlo en internet o en un blog o algo porque cada vez tenemos más escrutinio ciudadano de los preps y no estamos muy acostumbrados a ver preps que cambian pero puede ocurrir ¿alguien se acuerda algún prep que haya cambiado de puntero? ¿mandé? ah tuxtla mira eso no lo había visto lo voy a buscar y cambia ¿verdad? miren otro aburrido la ciudad de México asamblea constituyente en la ciudad de México Morena le dio una tunda al PRD y ahí está arriba Morena y luego va bajando el margen de Morena ya se dieron cuenta hay un patrón recurrente en estos preps el puntero empieza con una ventaja muy grande y se le adelgaza pero no se ha volteado aquí no se ha volteado déjenme enseñarles uno que se voltea este es el Veracruz 2016 la elección de Yunes el azul hay dos Yunes o tres o cuatro está el hijo azul el papá azul el primo verde rojo rojo perdón este es el PREP de Veracruz 2016 este es mi ejemplo de no te no te vayas con la finta con el PREP pueden pasar cosas muy raras no es que si se cruza es fraude no es cierto a ver cuando digo no es cierto es si el PREP se voltea o se cruza no quiere decir que le metieron un virus al PREP eso a eso me refiero si el PREP se cruza es un fraude cibernético no es cierto se puede cruzar pero es que compraron votos en Veracruz pues no sé pero eso no se ve en el PREP no se ve ahí o sea nadie llevaría al tribunal evidencia mira el PREP como se comportó aquí compraron votos no pues no ahí no se ve yo nomás estoy viendo como se fueron sumando los votos y a veces primero va la fruta luego la verdura luego el jabón no va sumando las cosas como van llegando en el ticket del súper entonces vean 2016 Veracruz tenía 10 mil como 10 mil casillas al PREP llegaron 9 mil entonces con las primeras con las primeras 2 mil casillas digamos en la primera cuarta parte del PREP de Veracruz Morena va arriba cuando tenemos un tercio de casillas Morena va en segundo lugar y hasta que llega el último tercio de casillas o sea después de las 3 de la mañana la cosa se estabiliza en Morena en tercer lugar y Jun el pan en primer lugar según yo este es el PREP más dramático que yo he conocido o sea de que el puntero del principio del PREP es el tercer lugar psicológicamente debe sentirse horrible ¿no? es como te dicen que te aman y después te das cuenta que eres el cuarto frente ¿no? así como ¿cómo? ¿cómo? pues no no eres tú y en cambio les enseño rápido ya para concluir el conteo rápido yo participé en el conteo rápido de Veracruz 2016 y esta es la esta es la serie del conteo rápido esto no se hace público ¿no? los señores estadísticos del conteo rápido señores y señores estamos en un cuartito viendo unos números y el público está viendo la gráfica del PREP sufriendo ¿no? y nosotros esta es la película que vio el público del PREP y esta es la que nosotros vimos en el conteo rápido el conteo rápido tenía 900 casillas de muestra o sea un 10% de muestra más o menos primer pedazo primer pedazo de la muestra va ganando el pan por goliza el morena en tercer lugar siempre así primer pedazo de la muestra primera rebanada de la muestra va ganando el pan pero por mucho luego se pone un poco reñido aquí se pone muy reñido luego se abre y ahí se queda ahí está el muerto esto es lo que le llamamos la estabilización de las tendencias entonces cuando íbamos a la mitad a la mitad de la muestra del conteo rápido de Veracruz ya sabíamos que el pan le ganaba al PRI y siempre supimos siempre supimos que Morena estaba en tercer lugar y veíamos las noticias oye dicen allá en la tele que Morena arriba sorry no es cierto es el sesgo urbano del PREP entonces alguien dice ¿por qué no sacas el conteo rápido antes? ¿por qué no sales aquí con 300 casillas y di que ganó fulano? no, no te lo voy a decir con 300 casillas porque la tendencia no se ha estabilizado mira esto nomás sería irresponsable cantar un ganador con esta información o sea aquí porque se podría cruzar ya con esta información ya está o sea esto ya está estable ya ya estás ¿no? la diferencia ¿por qué es más confiable este punto que este punto? aquí aquí faltan los intervalos de confianza o sea el margen de error aquí el margen de error todavía no se separa yo veo que va arriba el PAN pero el margen de error todavía está encimado aquí ya no aquí ya no este es mi última grafiquita bueno tengo la municipal la última la municipal de el año pasado municipios de Veracruz ahí no hubo un cruce en primer lugar ya estaba Yunes haciendo lo suyo primer lugar el PAN pero el cruce vean lo chistoso Morena empezó en segundo lugar en los municipios municipal hace un año Veracruz aquí a la vuelta Morena empieza en segundo lugar parece que le está dando batalla al PAN y la verdad es que Morena se va al tercer lugar ¿por qué a Morena le va tan mal en Veracruz? ¿qué pasa? bueno Veracruz es un estado muy fragmentado medio tripartidista lo que diríamos es este el voto de Morena el voto de Morena en Veracruz es urbano Morena le va bien en Jalapa Coatzacoalcos Orizaba donde hay petróleo este le va bien a Morena pero en las zonas rurales no le va bien y en el puerto en el puerto es territorio yunespanista entonces es importante ver que a veces el cruce es entre el segundo y el tercer lugar pero si a quién le importa pues no sé al segundo lugar podría ser ¿no? entonces ahí está me voy a callar aquí para recibir preguntas creo que ya me alargué demasiado pero la moraleja es los prep este es el del Estado de México por si ya esta y ya esta y ya ok Estado de México y ya una más prep del Estado de México Morena arriba por goliza no Morena arriba por una baba de perico vean esto Morena arriba ¿saben a qué hora Morena pasó a segundo lugar? cuando el prep llevaba más de 10 mil casillas hasta acá esto fue como ahora fue relativamente rápido fue como a las 12 y media de la noche pero en las primeras 10 mil casillas del Estado de México Morena iba adelante y alguien diría oye ya se estabilizó mira ya se estabilizó mira ya se estabilizó no yo no veo estabilidad yo veo que esto se está cerrando y te falta la última patada del PRI ¿no? siempre rural al final del prep ahí está pum llega la patada del PRI y te voltea el resultado si yo grafico el margen bueno y aquí está esto ¿quién es? Rock Cepeda ¿no? este es el margen de victoria vean nada más esto este es el margen de victoria este ay acá pero es que aquí aquí tengo que culpar perdón tengo que culpar a mi asistente es el margen de del mazo contra delfina ah sí pero no está bien delfina delfina sí delfina josefina ok no sí delfina claro negativo vean acá está el cero acá está el cero entonces en todo este momento delfina va ganando delfina va ganando pero el margen se le va cerrando se le va cerrando se le va cerrando y se voltea esto vean esto este es el último trancazo del voto rural en el Estado de México que te voltea lo que tú traías a las 10 mil casillas te lo voltea ¿cómo le hace el PRI para hacer esas cosas? pues esa sería más una pregunta de mí para ustedes pero este porque es como de ¿cómo le haces para voltear el voto rural así? sí claro delfina delfina tenía una ventaja urbana como de 3% pero el PRI traía una ventaja rural de más de 10 puntos de ventaja y con esa volteó el resultado en fin historias del PREP hay que tener cuidado ¿qué hacer? confíale al conteo rápido créele al conteo rápido ¿qué es el PRI el PRI Gracias.